hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a una semana más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más opeque puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y en verdad espero y estén pasando un poderoso día chicos porque miren una nueva semana de ofertas llega a mgg chicos tenemos cosas impresionantes una semana interesante pero lo principal y es que por fin tendremos un cambio de reactores y viene nada más y nada menos que el reactor de dioses de la arena donde está de jefaso ese zeus chicos así que recuerden al igual que el reactor tropical estos serán canjeados por los dos rectores más caros actualmente el que se quedará será gótico y les recuerdo que esta fecha del cambio de reactores será para el lunes 7 de marzo chicos para que tengan ese dato en cuenta pero más adelante veremos la cronología y verán la fecha allí una semana interesante chicos por ese cambio de reactores se llegan también las ofertas de calderos de oro que son esas ofertas a dinero real que vale valen la pena aparte de los mutantes diarios que veremos también hay una nueva caja de herida misteriosa que también más adelante nos adentraremos al contenido el paquete aullido orbes de herida level 5 fichas de reactor como ofertas y entre otras cositas más así que de resto chicos antes de empezar con la semana debo decirle esto y es que ya se ha confirmado lo que es el nuevo experiment chicos allí están viendo la imagen el fight club somorfo only que nos darán como recompensa exclusiva al mutante coctuil chicos mutante negro con somorfo por si lo quieren ir a buscar que tiene la habilidad de herida así que allí tienen las recompensas del próximo experiment que va a iniciar en el juego así que de resto con las ofertas comencemos y damos inicio chicos el sábado 5 de marzo con la esta mutante hechicera que viene en su versión básica por 850 de oro mutante mítico con negro que tiene la habilidad de debilitamiento una mutante que no vale la pena es malísima estadísticamente si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece una estrella de platino y su otra línea 4 estrellas de plata el domingo 6 de marzo se viene la cena en su versión básica por 6 millones de créditos mutante doble sable que tiene la habilidad de respuesta uno mutante que estadísticamente es fuerte tiene un buen daño pero le hace falta bastante vida y en realidad no es meta pero te puede ayudar un poco ya que su velocidad es de 11.11 si revisamos su bingo tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro pero allí no termina porque también está presente en el bingo de amazonas plata donde ya sabes si completas ese bingo en de féminas te obtendrás un horno y sus respectivas líneas tiene una que te ofrece dos orbes de velocidad level 3 y su otra línea una ficha de rector así que venga a 6 millones de créditos me parece algo muy barato y que deberían comprar todos el lunes 7 chicos llega el necro parásito en su versión básica por nueve millones de créditos mutante doble negro que tiene la habilidad de absorción de vida un mutante que estadísticamente no es malo pero al ser negro nadie ni nada se puede usar si revisamos su bingo tiene una línea que te ofrece 500 de oro y su otra línea 4 estrellas de plata pero les recuerdo viene a créditos el martes chicos martes 8 está ese harcorius en su versión de bronce por 960 de oro mutante mítico con negro que tiene la habilidad de debilitamiento un mutante chico que es de es malardo no sirve chicos no sirve para batallar pero revisemos su bingo tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea dos fichas de rector les sugiero esperar que venga a créditos en realidad pasamos al resto chicos el miércoles se viene ese chamán sombra en su versión básica por 5 millones de créditos mutante mítico con cyber que tiene la habilidad de debilitamiento y si chicos disculpen que sea repetitivo pero este mutante tampoco sirve para nada es malo estadísticamente si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece dos fichas de rector y su otra línea dos estrellas de oro pero les vuelvo a recordar viene a créditos así que deberían aprovechar para aumentar ese contenido en sus bingos el jueves 10 de marzo está presente el tricera tanque en su versión de bronce por 1020 de oro mutante somorfo con cyber que tiene la habilidad de fortalecimiento uno de los peores mutantes somorfos actualmente chicos muy poca vida para lo lento que es así que nada pero nada recomendable si revisamos su bingo apenas tiene una línea que te ofrece tres fichas de rector y su otra línea un orbe de ataque level 4 como último mutante de la semana el viernes 11 llega la cyberpunk en su versión de básica por 800 de oro mutante cyber con sable que tiene la habilidad de herida y ya con decirles eso ya deben de saber que la mutante es malarda es malísima chicos si nos vamos a su bingo en su investigación te dan una línea dos estrellas de oro y su otra línea 15 tarros de experiencia pero ojo súper importante y es que ella está presente en el bingo de amazonas plata chicos ya saben el bingo de las chicas donde puedes ganar un horno tiene una línea que te ofrece 750 de oro y su otra línea cuatro estrellas de plata y bueno chicos continuando con el resto de las ofertas como mutante de la semana tendremos al sargento dux en su versión de oro por 2500 de oro mutante heroico cyber con sable que tiene la habilidad de respuesta un mutante que no les recomiendo para nada tampoco es que sea malo pero tampoco es fuerte y de hecho la semana antepasada llegó a un precio de 1900 de oro así que con un mutante más así que si no aprovecharon este paquete pues no deberían comprar este luego tenemos las ofertas de rector seis fichas de rector por el precio de 10 dólares sinceramente es algo que nos vale la pena luego tenemos esta oferta chicos caldero de oro por 10 dólares este contiene 5000 de oro y luego un caldero de oro más grande 15 mil de oro por 25 dólares estos son los paquetes por dinero real que te dan oro que valen la pena chicos así que deberían tenerlos en cuentas aquellos que piensan invertir en el juego continuando con las ofertas chicos llega el paquete de herida en tres orbes de herida por el precio de 2600 de los chicos herida level 5 así que ya saben que la herida no se usa así que es depende de lo que ustedes tengan en mente también tenemos la caja misteriosa herida por un precio de 600 de oro esta caja te contiene un mutante al azar de los presentes que te estoy mostrando en pantalla chicos en total son como 40 mutantes y sinceramente no vale la pena porque porque de esos 40 mutantes solamente uno de ellos vale la pena y es el rinotauro los demás uff del asco amigos no sirven no valen la pena simplemente para que tengan eso en cuenta también tenemos el paquete aullidos por 2840 adoro este paquete que contiene tres mutantes lo que es el gen shiroku la diva store y el fauces negras chicos disculpen la pausa tres mutantes que son totalmente malos que no valen la pena así que ni siquiera miren ese paquete luego la explosión hormonal llega por 125 de oro ya saben cinco mutantes grandes por ese precio que no vale la pena para nada y bueno chicos ahora vayamos a la cronología porque el día sábado ya saben tendremos a la hechicera con las fichas de rector el día domingo la cena con los calderos de oro el día lunes como les mencioné es el día del cambio de reactores también tendremos al negro parásito y a lo que es el sargento dux el día martes hardcore use con lo que es los orbes de herida level 5 continuamos el día miércoles chamán sombra con lo que es la caja misteriosa herida ese mismo miércoles el día jueves tendremos al triceratán que con lo que es el paquete aullido y el día viernes para finalizar la cyberpunk con lo que es la mutosterona el paquete en explosión hormonal y bueno chicos en verdad espero les haya servido el vídeo que les haya gustado obviamente chicos ya saben que les doy los máximos consejos posible para saber qué mutantes comprar y qué ofertas comprar para que al final nos pierdan su oro y bueno ya saben que en realidad cuesta conseguirlo y para eso estamos así que en verdad se viene ese cambio de rectores se viene ese grandioso zeus ya veremos si lo tendremos en la cuenta pequeña obviamente lo haremos y muchas cositas más se vienen así que no olviden dejar su poderoso la y chicos los invito a suscribirse ya que bueno subo full contenido de meje y apenas todo lo que salga por aquí se van a enterar así que sin más nada que decir vayamos como siempre a esos saluditos y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de johan super saludo para alex b996 uno más por supuesto para sasori ff mega saludazo para johan aefe uno más que no se me olvida para john rodríguez saludazo que se lleva keitler milan y por último bueno no en último saludito chicos para fabián sanguino para el crack y por último pero no menos importante mega super saludo para solitario carita feliz así que ya saben cracks como les acabo de mencionar espero les haya gustado el vídeo les haya servido entretenido por supuesto y nos vemos en un próximo vídeo de mgg adiós chau 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 ¡Suscríbete!